Comencé a trabajar en el comedor industrial de una empresa cercana a mi casa. Me dieron el puesto de cocinera. Estuve en el turno de la noche. Nunca me sucedieron acontecimientos misteriosos. Algunos de mis compañeros comentaban que por la madrugada se escuchaban sonidos que provenían del comedor, sin conseguir encontrar una respuesta a lo que sucedía. Sin motivo alguno se caían ollas y enseres de cocina, o se veían sombras. Veía a mis compañeros muy nerviosos. Llegué a pensar que todo era paranoia de ellos, y que a cualquier circunstancia normal le daban una explicación irracional a lo que sucedía. Hasta que llegué a un comedor pequeño, el lugar se encontraba en una colonia popular. En un terreno no tan vasto, parecía que había sido una casa, porque a los alrededores había casas y departamentos. En el tercer piso estaba el comedor y la cocina. Tenía su propio panadero que cocinaba todo el pan que se necesitaba en el comedor. Él fue el primero que comenzó a notar acontecimientos extraños que empezaron a suceder, sobre todo en el turno de la noche. Decía que también por las mañanas era cuando había más manifestaciones. Le pregunté a qué se refería, su nombre era José, pero le decíamos panes. Él me respondió que en la charola del pan dulce siempre hacían falta una o dos piezas. Horneaba el pan suficiente, por lo que no le hacía falta. Pero, de manera repentina, notaba un hueco en la charola. De igual manera sucedía con los alimentos. La cocinera decía que servía los platillos con la misma cantidad de comida, pero notaba que siempre hacía falta un poco de verdura o carne, cuando tenía la seguridad de haber puesto lo mismo en cada plato. No se me hizo una razón para pensar que había algo misterioso en la cocina. Más bien, creí que los mismos compañeros que tenían hambre, se les antojaba comer un poco de lo que había dentro del comedor. Cuando panes notó mi desinterés, ya no me dijo nada más. Un día, llegó con una prueba que me provocó escalofríos. Me mostró una fotografía que tomó con su celular. Al ver la foto, vi la mesa para preparar el pan, con las parrillas en las que se encontraba el pan dulce. Por más que la veía, no alcanzaba a notar nada extraño, hasta que agrandó la fotografía escondido entre las charolas del pan. Había un pequeño aproximadamente de dos años que sujetaba un pan entre sus manos. Lo primero en lo que pensé fue en darle una explicación lógica a la presencia del pequeño, porque vi en varias ocasiones la fotografía, y parecía que se trataba de un niño común y corriente. Pero panes al notar que no entendía lo que él me decía, me abrió de nuevo la imagen para mostrar la ropa del niño. Su corte de cabello era similar a una melena corta, con pantalones y camisa antiguos, como los que se usaban en los años 70. Además, agregó que dentro de la empresa no se permitía la entrada a menores de edad, por el tipo de productos que se elaboraban que eran de empleo industrial. Empecé a creer en las palabras y las impresiones de mis compañeros. Cada uno empezó a decirme lo que les había ocurrido con el pequeño. La más asustada era una compañera, que, mientras preparaba un guiso, sintió cuando le desamarraron su mandil y le jalaron la falda. Al voltear hacia atrás no había nadie. Me costaba trabajo creerlo, porque a mí no me había pasado nada con el niño, pero al ver a mis compañeros tan susceptibles y nerviosos, ya qué más prueba quería con la fotografía que me habían mostrado. Hasta ese momento todo estuvo bien, pero a partir de que me di cuenta de la presencia de un niño dentro del comedor, viví un hecho que me dio mucho temor. Mientras llevaba a cabo mis labores, todo estaba en orden, hasta que sentí muchas náuseas y fui al baño para vomitar. Mientras me encontraba dentro del baño, vi por debajo de la puerta unos pies pequeños. Claramente sentí cuando los vellos de mi piel comenzaron a erizarse, porque de inmediato relacioné aquellos pies con el niño de la madrugada. Rápido abrí la puerta del baño, pero afuera no había nadie. Busqué en cada cubículo, abría las puertas con fuerza, porque ya me sentía sumamente nerviosa, pero en cada baño no había ningún niño. Aún con miedo, me lavé la cara para espabilarme un poco al levantar mi rostro y ver mi reflejo en el espejo. Al que vi fue al niño detrás de mí, con su rostro pálido y ojeroso. En cuanto volteé hacia atrás, no había nadie. En el baño solo me encontraba yo. Salí corriendo del lugar, asustada. Sentía el latir de mi corazón con fuerza, por el mismo miedo que tenía. No me di cuenta cuando venía la supervisora de calidad y choqué con ella. Al verme, notó mi palidez, solo pude decirle, ahí está, el niño fantasma sí existe. Ni siquiera me quedé a dar más explicaciones. Fui con panes para decirle que todo era verdad. No les había creído, pero el niño existía. Aquella vez fue la primera de muchas ocasiones en que lo seguimos viendo. No solo yo, sino el resto de mi equipo de trabajo. Era el espíritu de un pequeño que rondaba todos los días y a todas horas en el comedor del trabajo. En la madrugada era su hora favorita. La supervisora de calidad, al darse cuenta que ya nadie queríamos ir a trabajar por la noche, nos pidió explicaciones. Todos coincidimos en lo mismo. Ella hizo la investigación necesaria para saber si alguna de las obreras llevaba a su hijo a la empresa. El personal de seguridad industrial dijo que eso estaba prohibido. No era el lugar apropiado para un menor de edad. Mientras el personal de seguridad realizaba las investigaciones pertinentes, en el comedor decidimos hacer un altar pequeño con flores y algunos obsequios para el niño. También le prendimos una vela para que encontrara la luz de su camino y dejara de existir en un mundo al que ya no pertenecía. Una de mis compañeras llevó un rosario bendito y lo puso en el altar improvisado. Cada uno de nosotros, antes de comenzar nuestras actividades, rezábamos una oración por el pequeño. Hacíamos la señal de la cruz, para enseguida comenzar nuestras labores. Los cambios que hicimos en el comedor funcionaron como por dos semanas. Cada noche estuvo tranquilo, al grado que empezamos a creer que ya todo había terminado. Pero no sucedió así. No fue posible quitar a un ser tan aferrado a ese espacio. Un poco después de una semana, las apariciones comenzaron de nuevo, pero con más fuerza. En aquella ocasión, pidieron al servicio de comedor que bajáramos a la zona de producción la comida empacada en contenedores desechables, porque iban a tener una celebración especial. Entre una compañera y yo pusimos los alimentos en cajas de unicel. Mi compañera fue la que apretó el botón del elevador. En cuanto abrió sus puertas, ahí estaba el niño viéndonos fijamente. Las dos salimos corriendo muy asustadas. Ya ni bajamos las cajas con comida. Uno de nuestros compañeros lo hizo. Hablé con la gerente porque todo mi equipo de trabajo estaba muy alterado. Pero, como ella me lo dijo, no estaba en sus manos hacer nada al respecto. Era una situación con la que teníamos que acostumbrarnos. Lo ocurrido llegó hasta la zona de producción. Varios obreros comentaron que a ellos también se les aparecía, pero no de una manera inofensiva como lo hacía con nosotros, sino que uno de los compañeros sufrió un accidente al momento de estar utilizando el montacargas. Ese día no se habló de otra cosa en el comedor. Todos decían lo mismo. Poco a poco, los ánimos se fueron calmando. En varias ocasiones oíamos gritos en el baño o en la zona de los lockers. Pero ya nadie comentaba nada, como que de una manera callada todos habíamos entendido que el espíritu de ese niño no se iba a ir. Y tratábamos de ir acompañados cuando íbamos a tirar la basura o alguna parte oscura de la empresa. Lo malo comenzó cuando, un día por la madrugada, entré al baño para lavarme la cara y ponerme un poco de agua en mi cabeza. Al levantar el rostro del lavamanos, estaba ahí, parado viéndome a los ojos. No sabía qué hacer. Por unos momentos no podía pensar correctamente. El baño se empezó a poner helado. La temperatura empezó a bajar drásticamente. Los espejos empezaron a empañarse y la luz empezó a parpadear. Hubo un instante en que la luz se apagó por completo. Solo pude escuchar el murmullo del niño. Trataba de entender lo que decía, pero era imposible. Enseguida, las puertas de los baños empezaron a azotarse. Una compañera quiso entrar al baño y no pudo. La puerta estaba cerrada con el cerrojo. Quise acercarme a la puerta para huir de ese lugar, pero el espíritu no me lo permitió. Se interpuso entre la puerta. Afuera alcanzaba a escuchar los gritos desesperados de mis compañeras, queriendo ayudar. Los latidos de mi corazón estaban acelerados. En el instante en que todo quedó oscuras, sentí cuando el pequeño tomó mi mano. Fue una sensación que me dejó paralizada de miedo. El pequeño estaba presente. Creí que me haría daño, porque ya había escuchado a los compañeros decir que, cuando un niño se manifestaba, no era precisamente la esencia de su alma, sino el engaño de un demonio. A los pocos minutos, el pequeño soltó mi mano. La luz volvió a encenderse y él desapareció. Mis compañeras pudieron entrar al baño, las abracé y me puse a llorar del susto. A partir de ese día, ya no hacía mis actividades sola. Si tenía que bajar los alimentos, me acompañaba a uno de mis compañeros. Lo mismo fue para ir al baño. Acordamos ir de dos en dos para cualquier cosa. El niño siguió apareciéndose en los lugares que menos esperábamos. Entre la cocina y el comedor había un cristal que separaba las dos zonas. Era más fácil ver al pequeño a través de un reflejo, ya fuese en un espejo o a través del cristal, o también con la cámara de un celular. También los comensales lo veían. El rumor corrió no solo dentro de la empresa, sino también en los alrededores de la colonia. Hubo una ocasión en la que salía de la empresa. Una de las obreras se acercó. Creí que me iba a decir que no le había gustado lo que preparé ese día. No me imaginé lo que me contaría respecto al niño. Nos fuimos caminando despacio. Ella no se había atrevido a hablar del pequeño, porque dudaba que realmente se apareciera, hasta que lo vio en una ocasión. Me contó que, antes de ser una empresa, era una casa común en la que vivía una familia en apariencia normal. El padre, la madre y tres hijos, dos niñas y un pequeño. El niño era el más chico de los hermanos. El padre de familia fue un hombre que nunca tuvo control con sus celos. La mayor parte del tiempo molestaba a su mujer, porque creía que mantenía relaciones con otros hombres. Todo era producto de las inseguridades del hombre. Cuando la madre quedó embarazada por tercera ocasión, el padre todo el tiempo decía que el pequeño que esperaba a su esposa no era de él, y que lo iba a demostrar. Durante el embarazo, el padre golpeó a la mujer en varias ocasiones, pero los golpes no fueron tan graves como para que la esposa perdiera al bebé. La madre pensó que cuando viera al bebé, todas las dudas de su esposo se iban a ir, y que al ver rasgos de él en el pequeño, dejaría de decir que no era el padre. No sucedió de esa forma, el hombre siguió diciendo lo mismo todo el tiempo, a tal grado que comparaba a sus dos hijas con el niño. Durante el transcurso de dos años, fue un infierno para toda la familia. El padre nunca aceptó que el pequeño fuera su hijo. Se cree que por lo mismo, fueron dos años en los que hubo maltrato físico y psicológico para el niño. Hasta que una madrugada de abril, se escucharon muchos gritos durante la noche. Las luces de la casa estuvieron encendidas. La pelea duró más de una hora, hasta que todo quedó en silencio. Los vecinos llamaron a la policía, pero esta demoró mucho tiempo en llegar. Mucho antes de que la patrulla estuviera en el domicilio, todo había quedado en silencio. Cuando los policías tocaron a la puerta de la casa, nadie abrió. Al interior de la vivienda, ya no había nadie dentro. Los policías forzaron la puerta, sin encontrar a un solo habitante dentro de ella. La casa estuvo olvidada y vacía por mucho tiempo. Nunca se supo qué sucedió con la familia, con la madre y sus hijos, sobre todo con el pequeño que el hombre nunca aceptó. Los rumores no se dejaron esperar. En la colonia se hablaba que él había matado a toda la familia, y había desaparecido. La policía no investigó y todo quedó en el olvido. Con el paso de los días, se fueron dando acontecimientos extraños en el parque de la colonia. Era un pequeño lugar que tenía columpios, resbaladillas y sube y baja. Se decía que en las madrugadas uno de los columpios se mecía solo. Al igual que él sube y baja, incluso se llegaba a notar cuando alguien bajaba por la resbaladilla, ya que al caer se levantaba un poco de polvo. En aquella época no había manera de grabar lo que sucedía con una cámara, como lo era ahora. Pero muchas personas, las que vivían alrededor del parque, veían que en la madrugada, a las 3 de la mañana, se veía moverse uno de los columpios. De los tres que había, solo uno se movía. Los otros dos quedaban inertes, por lo que no podía ser el viento, ya que de serlo, movería a los tres columpios. También el sube y baja tenía movimiento. Se veía claramente cuando subía y se quedaba durante unos segundos detenido, para enseguida continuar con el movimiento. Los vecinos le atribuyeron el fenómeno paranormal al pequeño que seguramente murió. Todo era basado en suposiciones, ya que la policía nunca encontró indicios de que en aquella casa hubiese sucedido un homicidio. La casa quedó en completo abandono, hasta que después de un año, vieron el letrero que se vendía. Llevó mucho tiempo que se pudiera vender. Solo después quedó en manos de la empresa, y la empresa la reconstruyó para adaptarla a la medida de sus necesidades. La gente de la colonia decía que el hombre mató al pequeño, o incluso, pudo haberlo hecho con toda la familia, la verdad nadie la sabía, porque todos desaparecieron sin dejar rastro alguno. No fue un caso tan sonado en los años 90, porque no hubo homicidio que perseguir. Los vecinos hablaron con la policía, para decirles lo que sucedía en aquella casa, pero ellos no hicieron ni las investigaciones ni los peritajes necesarios para llegar hasta el fondo de lo ocurrido. Al poco tiempo comenzaron los hechos extraños en el parque, por lo que las personas del vecindario decían que era el alma del pequeño, que buscaba a su familia. Con el paso del tiempo, la gente que vivía en ese lugar se cambió de residencia o se murió. Fue un hecho que quedó en el olvido, y se fue olvidando con el tiempo. Las manifestaciones de aquel espíritu dentro de la empresa fueron más tangibles cada día. Había ocasiones en que alguna de mis compañeras se caía sin motivo aparente alguno. Siempre encontré una excusa para ello. Les decía que debían mantener el piso seco. Ese era un factor irremediable para que sucedieran accidentes. En otra ocasión, se cayó una de las ollas que tenía agua hirviendo. Nunca supe qué provocó el accidente, pero mis compañeros aseguraron que, de la nada, se había caído. Fue necesario llevar a urgencias a mi compañera, porque el agua caliente le cayó en una de sus piernas. Ese fue el motivo que ya no me dejó estar tranquila, y mucho menos porque aquel espíritu aparecía en todas partes. A cada momento escuchaba gritos de compañeras que lo veían. Al gerente se le hizo buena idea llevar un sacerdote para que bendijera el espacio. Así lo hizo, con agua bendita que esparció por todos los rincones. Y con oraciones logró que por unos días el espíritu estuviera tranquilo, pero de nuevo volvía, asustando cada vez más. Aquel ser estaba molesto y en todo momento hacía evidencia de ello. Fue cuando pensé que no se trataba del espíritu de un niño, sino de un espíritu siniestro, que usaba la piel del niño para engañar a la gente, y después robar la energía de las personas. Fue muy ingenua mi creencia. Hasta que me sucedió algo espeluznante. Mientras llevaba a cabo mi servicio, escuché una voz que me habló por mi nombre. Creí que se trataba de una de mis compañeras, pero en la cocina solo me encontraba yo. Por alguna razón no había nadie más dentro. Sentí la presencia de alguien detrás de mí. Me di cuenta que no era ningún humano, porque sentía frío. Y la cocina siempre estaba caliente por el uso del fuego. Apenas era un susurro audible, que hizo que me quedara parada, sin saber qué hacer o qué pensar. Luego pude distinguir su voz ronca y lenta. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no pude con eso. Me quité de inmediato el mandil y me salí de inmediato del comedor. Estuve afuera de la empresa sin saber qué hacer o qué pensar. De algo sí estaba segura. Lo que sea que estaba al interior de la empresa. Era todo. Menos el espíritu de un niño. Porque aquel ente ya había empezado a hostigarme. Mentiría si dijera que regresé a ese lugar. Fue el motivo suficiente para renunciar, pero el gerente me dio la posibilidad de cambiarme de comedor. Solo me pidió que esa noche terminara el turno. Al día siguiente ya no me presentaría ahí. Con mucho temor lo hice, viendo a través del cristal el espíritu del niño. Que seguramente no lo era. Aquello era algo más que el alma de un pequeño inocente. Estaba aterrada aquella última noche que estuve ahí. Al día siguiente me presenté en otro comedor. Mentira o no, en aquel comedor hay un ente que no ha podido trascender de este plano. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas y adaptado por Adriana Cuevas y adaptado por Adriana Cuevas y adaptado por Adriana Cuevas. Gracias.